¡Suscríbete al canal! ¡Feliz! Un truco es al fin con un poco de azúcar. Esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasar y matar. Si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomadores. Construye el pájaro, su hogar sin tregua y como afán lo veis, sus hojas y ramitas transportar. Pero no obstante, su inquietud, su canto va de norte a sur y su labor convierte en diversión. Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor. Si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan, satisfechos tomadores. Lleva la abeja, su pana en el dulce néctar de la flor, pero siempre vuela y vuela con tesón, porque una gota de elixir de cada flor queda al fin. Y así, y así, igual, le alegra el trabajar. Lo estás haciendo genial, sigue así. Ahora pon la mano de Elvis, la de Guadalajara, y te llevas la gala de calle. Te lo digo yo. ¡Guadalajara! Vamos niños, chap chap, ¿qué hemos hablado? A ver, esos deditos. Vamos. Venga, venga, venga. ¡Perfecto! Venga, como te he enseñado, que te va a salir. Venga, confía en ti. No confía. ¡Venga! Venga, 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 venga. ¡Gracias!